Tierras, yate y fortuna en los últimos ocho años ha logrado el presidente Juan Carlos Varela como vicepresidente y luego como mandatario del país, así lo tituló el diario Panamá América. Y es que de acuerdo a datos revelados por el registro público, Varela ha adquirido más de 3.000 hectáreas de tierras mediante 17 fincas distribuidas por todo el país. La lista de terrenos detalla que en la mayoría de las fincas, Varela es el propietario al 100%, algunas de ellas ubicadas en Cerro Cama, Bejuco y Calobre. Esperemos que el presidente pueda dar la cara y nos hable a nosotros, a todo el país, sobre estos bienes que han sido adquiridos durante su mandato, tanto como canciller como ahora como presidente de la República, y ser coherente entre su discurso, esos planteamientos sobre transparencia y rendición de cuentas que tanto le encanta a él hablar en sus discursos y que eso también sea algo que se pueda percibir en sus acciones. El diario también detalla que al enriquecimiento del mandatario se le suma una mansión en Miami y un yate de lujo que, según denuncias del abogado Cigney Citón, fueron movimientos a través de la Fundación Don James y Consulados. Para el abogado Ernesto Sedeño, el Contralor de la República debe investigar si hay algo raro en estas compras. Si uno considera que hay algo inusual en cuanto a enriquecimiento, uno debe apelar a que el Contralor aclare realmente con respecto a la declaración de bienes que reposa en la Contraloría General de la República y hacer la proyección en el tiempo para poder comprender si los negocios o las ganancias se compadecen sobre las proyecciones en el tiempo que adecuadamente debe generar su fortuna. Hay quienes consideran que el presidente Varela debe rendir cuentas de los bienes que ha adquirido hasta la fecha. Hay que investigarlo también, como él está investigando a los demás, que se investigue él también. Es el siguiente presidente que lo van a tener que meter preso, porque no se aguanta con la corrupción en este país. Y creo que el gobierno del señor Varela no está haciendo nada para evitar la corrupción. Tenemos que ver que si la fortuna del está creciendo, nosotros nos vamos empobreciendo cada día más, porque eso de 58 dólares que prometió todavía no ha salido a la luz pública. El diario Panamá América también aseguró en su nota que en el 2014, en conferencia de prensa, el presidente Varela habría aceptado que recibió dineros de la Fundación Don James para la compra de terrenos. Con cámara de Gerardo Golis, Yami Rivas, Next Noticias. ¡Suscríbete al canal!